El Evangelio de este día nos presenta como contrapunto la actitud de los fariseos. De hecho, Jesús dice, hagan y cumplan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y subraya algunos detalles de esta conducta farisaica que ellos no están dispuestos a cargar con el peso de los hermanos, que lo que hacen es para que la gente los vea, es la apariencia, que les gustan los primeros puestos, la fama, el honor, los privilegios, y que la gente les honre, les haga reverencias y les llame maestros. Tenemos ahí también un punto, un texto para examen de conciencia. ¿Cuántas de las lecturas que vamos encontrando en estos días nos sirven verdaderamente como examen de conciencia en nuestro camino cristiano, en nuestro camino cuaresmal, en nuestro camino de conversión? Para ver si es que estamos incurriendo nosotros en esas actitudes de los fariseos. Porque cuando tantas veces en el Evangelio se habla de los fariseos, no es solamente por los de entonces, sino por ese fariseo que hay en cada uno de nosotros. Y en este Evangelio también se nos dice una frase, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es Jesús, el que se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz, y ha sido enaltecido y glorificado por el Padre, y ante Él se dobla toda la rodilla y ante Él toda lengua proclama Jesús es el Señor. Cada palabra del Evangelio se cumple primero en Cristo y después se aplica también a nosotros. Y también nosotros, si hay en nuestra vida humillación, incomprensión, calumnias, persecución, del tipo que sea, todo eso es un camino para ser enaltecidos, para ser levantados. Jesús dirá también en otro lugar, ¡ay, si todo el mundo habla bien de ustedes! Más bien de los profetas, hablaron mal, y del propio Jesús también. Y la lectura primera de este día, tomada del capítulo primero de Isaías, es también un nuevo llamado a la conversión. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien. Si saben obedecer, comerán lo sabroso de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, entonces la espada les comerá. Es decir, la conversión es un camino de obediencia, es un camino de acoger la voluntad de Dios y la palabra de Dios, es un camino de someternos. No se trata de rehusar, no se trata de rebelarnos, sino de entrar en esa actitud de profunda obediencia del corazón, que se rinde enteramente a Dios, que se somete a Él sin condiciones para que nuestra vida camine toda ella enteramente según la voluntad de Dios. La advertencia del profeta, si rehúsan y se rebelan, la espada los comerá. Es una advertencia también para nosotros si es que no obedecemos. Y es una invitación en positivo a obedecer, es decir, a someternos enteramente al Señor y a sus planes para nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!